muy buenos días y a veces no le ha provocado ver una teta no se pierdan en este vídeo este lo que son las tetas heladas en bici me encuentro con jazer este el fundador de las tetas heladas y bueno nos contó un poquito acerca de esta iniciativa de cómo le va y qué tal es el negocio y cómo funciona bueno este cómo están chévere saludos y bueno yo soy uno de los creadores de tetas heladas con mi compañera patricia bueno nuestra idea se comenzó hace algunos años ya ya tenemos dos años trabajando con las tetas comenzamos bueno como ciclistas urbanos cada uno en sus labores y luego bueno generamos una idea donde pudiéramos ser productivos con la bicicleta porque la idea era pues precisamente transformar lo que es la ciudadanía a través de la bicicleta entonces bueno generamos esta idea la cual es llevarle este helados artesanales con frutas nacionales que todos conocemos todo muy saludable porque son puras frutas son puras frutas este combinaciones de frutas diferentes para hacerlo creativo para hacerlo llamativo frutas que tienen muchos beneficios hacemos inclusive de infusiones de flor de jamaica la cual para el sistema excelente este parcita con cambur con hierbabuena que son refrescantes y bueno como dices precisamente naturales para el beneficio de nuestro cuerpo y además para darle fuerza a lo que es el movimiento cuánto tiempo tiene te traje la ya en circulación cuando tenemos tenemos ya dos años más o menos se fundó como aproximadamente comenzamos comenzamos hace dos años ya noviembre diciembre de hace aproximadamente dos años trabajamos con la bicicleta antes pero antes de las tetas hacíamos comida y bueno por toda la coyuntura nacional decidimos cambiar el producto a los helados lo cual nos ayudó mucho fue muy llamativo para la gente y retomar ese lado que se llama teta que llamamos nosotros aquí en venezuela teta por su forma para bueno recordar estas cosas tradicionales a la gente le encanta agarrar una teta la gente le encanta agarrar una teta si es refrescante natural y le da fuerza para la bicicleta mucho más claro y cuéntame cómo ha sido esa impresión de la gente cuando llegan en bicicleta con los helados con las tetas mira bueno primero que todo el hecho de que lleguemos en bicicleta es algo que nos ha fortalecido como emprendimiento la gente no nos busca mucho se sorprende mucho y además se emociona para manejar bicicleta tenemos muchos clientes que bueno que no manejaban bicicleta o que no tenían su bicicleta en su casa y gracias a que nos observaron se emocionaron y hoy en día son ciclices urbanos y para aquella gente que los quiere contactar este por qué medios los pueden hacer cuáles son sus redes sociales bueno este nos pueden contactar tanto por facebook twitter instagram arroba tetas heladas en facebook slash tetas heladas en el facebook igual tetas heladas en instagram y bueno también tenemos un número telefónico que es el 0 424 252 804 1 donde nos pueden hacer pedidos también o contactar ya entre atrás a domicilio llevamos tetas a domicilio pedidos por supuesto mínimo de 10 tetas en adelante a domicilio a cualquier lado de caracas en cualquier momento para fiestas para disfrutarlo en su casa o para refrescarse y cuáles sabores son los que más les piden mira bueno este uno de los que más le gusta la gente son los que tienen hierbabuena por los refrescantes también utilizamos el libre que también es súper digestivo y unas en particular que no son tan sanas que son las dulces que son las de galleta maría que la gente les encanta porque es como una marquesa en una teta pues sí 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 todo una explosión de una explosión de sabores estas son un poquito no son tan vamos a decir nato sanas en el sentido de las frutas porque bueno trae galletas harina y un poco más de azúcar por supuesto pero son esquietas excelentes bueno y aquí continuamos este les invitamos a seguirlo en sus redes sociales como siempre en la descripción de los enlaces a los distintos grupos del ciclismo urbano y también a los de las tetas del A le dejó aquí en la pantalla los enlaces a su dirección de facebook twitter instagram etc etc que sigan disfrutando de compartir me gusta y bueno a comerte de taza de bicho